Noche Noche Es un poco celosa Es también cariñosa Y nos ha dejado creer Dile ¿Por qué son de la cruz? Dile ¿Cómo se hace el amor? Dile ¿Por qué nacen las flores? ¿Por qué vuelve la luna? Si vuelve otra vez Dile 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 No, 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 vuelve a decirme Todo lo que me pasa, cuando ella me abraza Dejo de estar, dulce, espalada Te espera, te apagas, te digas la hora, te apagas, te apagas, te apagas, te apagas. Te apagas, te apagas.